¿Qué onda racita? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí su compa Rubén Molina desde el Guayuco, raza Dice así este comentario ¿Qué me hicieron de un video que subí ayer? ¡Wow Rubén! ¡Qué bueno ha de quedar esos trabajos a la tierra, ¿verdad? No culpes a nadie, que ustedes en esas condiciones, loco, ¿quién vaya ahí? Pues fíjate camarada no es por callarte la boca, pero lamentablemente estás muy equivocado, porque aquí a mi monte, a mi cerro viene demasiada gente de todos lugares, bendito Dios de Utah, Iowa Oregon, San Antonio Virginia, New York Florida, Miami Pensilvania, Virginia Nueva York Washington, Canadá ha venido gente de Canadá ha venido gente de aquí de todo el estado de Texas de Amarillo Texas, de Higo Paz de Laredo de Houston, de San Antonio de Dallas, aquí a mi monte a mi cerro aquí en las condiciones que ando trabajando entre la tierra aquí ha venido gente de todos lados camarada y la mayoría de gente verdad de Dios verdad buena que se ha ido bien complacida bien contenta bien a gusto y pues es lo que tengo para ofrecerles a mis clientes hasta ahorita no digo que así vaya a ser siempre, ¿verdad? primeramente a lo mejor más adelantito vamos a tener una boadeguita un tejadito un pisito bueno ahorita por lo pronto como les dije desde el primer día que llegué aquí es todo lo que tengo para ofrecerles a mis clientes y la mayoría de gente sabe comprender es comprensiva no sé si tú seas mecánico seas chofer seas dueño de camión pero si eres dueño de camión y así de fijadito como te estás poniendo pues yo no te acepto aquí camarada en mi cerro aquí en las condiciones que estoy trabajando ¿por qué? porque es todo lo que tengo por ofrecer desde el principio lamentablemente no soy rico como de la noche a la mañana construir un súper taller o un súper bodegón o no primeramente si Dios me lo permite y seguimos teniendo trabajito así como vamos a lo mejor primeramente más adelantito si vamos a tener una buena bodeguita un buen pisito de cemento pero ahorita por lo pronto hay que ir sembrando los cimientos chingándole racita ¿cómo se hace eso? chingándole echándole ganas juntando dinerito haciendo un ahorro y pues ir comprando poco a poco las cosas ya que no nacimos en cuna de oro bendito Dios a mí en mi dado caso mi papá me dejó una buena herencia y de ahí voy a ir ficando mis cimientos pero por lo pronto me toca rascarme con mis propias uñas y me toca atorarle a los fregadazos y quien quiera venir aquí a las condiciones que estoy trabajando que bien camarada se lo agradezco de todo corazón quien sea fijadito y chintinoso que no le gusta andar aquí en talleres donde no hay tejado donde hay un tierregal pues que se vayan allá a la agencia así de fácil camarada saludos bendiciones que tengan un excelente día su compa Rubén Molina desde el Bayucurraza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!